Y lo honro, bispo, y aprecio, y siempre oramos por usted, que Dios bendiga a su familia, Dios bendiga mucho a esta iglesia. ¿Cuántos pueden decir Dios bendecirá más esta iglesia? Amén. ¿Cuántos lo creen que Dios va a bendecir más esta iglesia? Amén, gloria a Dios. Si el Señor viniera mañana, ¿cuántos están seguros que se van a ir con Él? ¿Y cuántos dicen, no sé qué vaya a pasar? Y sé que voy a pasar el test. Te tengo una buena noticia. Que Jesús conoce a sus hijos por su nombre. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Jesús no conoce a mí? A los que son hijos de ellos, conoce por su nombre. Y ahorita lo vamos a ver en la palabra. Y we're going to see that through the scripture. Le voy a pedir que haga su Biblia en el libro de San Lucas. Open your Bibles in the book of Luke. Sé que el pastor de este lugar ha predicado sobre esto. I know the local pastor has preached about this. No podemos predicar muchos mensajes sin predicar este mensaje. But we can't preach many sermons without preaching this specific one. ¿Cuántos de aquí conocieron a un músico muy famoso, cristiano, a Paulino Bernal? How many of you guys met a Christian singer from the past? ¿Y cuántos supieron que falleció el domingo? And he passed away that Sunday. ¿Y cuántos supieron que ayer falleció el hijo de él? Paulino Júnior. Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos que están en esta casa. Esto es urgente. Acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador. No dejes para mañana lo que debes de hacer este domingo que viene. Y trégale tu vida a Cristo desde hoy. Amén. Desde hoy haga un compromiso con Dios. Make a commitment to give your life to Christ. To be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. More or more the dogs came and licked his sores. Aconteció que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. So it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. And being in torments in Hades. He lifted up his eyes and saw Abraham afar off. And Lazarus in his bosom. Entonces él dando voces dijo. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y refresca mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. And send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tub for I am tormented in this flame. En esta noche, en esta noche, no ores por ti. Ore por los amigos que están aquí. Levanta tus manos y diles, Señor, te pido que en esta noche los toques. Prepara el corazón de ellos, Señor. Prepare their hearts, Señor. Así como pasó en aquel tiempo, Señor Jesucristo. Con aquella mujer que se llamaba Lidia. Usted preparó el corazón en las Pablo predicaba. Y esa palabra impactó la vida de esta mujer. Y de la misma manera, Señor. En esta noche, declaramos estas almas para tu reino. Declaramos estas almas para tu reino. Atrás de todo el trinificado. Atrás de todo el espíritu del diablo. Hoy declaramos libertad. En el nombre de Jesucristo. Porque tu nombre tiene el poder. Porque tu nombre cambia. Porque en tu nombre, Señor Jesucristo. A Resurrección. Y en esta noche. Declaramos por tu poder y por tu palabra. Que estas almas, Señor. Que estas almas recibirán tu palabra. Y saldrán bendecidos de este lugar. Reconociendo más. Que tú eres mi Dios. Que no hay nadie como tú. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, hermano. Nos sentimos contentos al estar aquí en esta hermosa tarde. Estamos felices de estar aquí en esta hermosa tarde. Les pido, hermanos, que disculpen a mi esposa el día de hoy. Desde que... Desde el domingo salimos de nuestra casa. Y la verdad, yo no he descansado. Pero ella y mi cuñado y mi cuñado y mi sobrina no han descansado. Así que se quedó a descansar el día de hoy. Pero les mando a saludar. Hoy en esta noche, sabemos que el Señor Jesucristo, en las parábolas, no mencionaba nombres propios. Pero en esta historia, el Señor menciona un nombre. Y ese nombre era Lázaro. La Biblia nos dice Que había un hombre muy rico Su corazón estaba en el dinero En las fiestas En las parrandas Con los amigos Pero había un hombre muy pobre Que no tenía dinero Ah, pero tenía un Dios grande Al Dios poderoso El que sirve a Dios Con dinero sin dinero Puede adorar a Dios Poder edificar su nombre No tengo ya algo nuevo Pero yo no he visto los poderes Pero mi Dios es grande No tengo economía Pero sé que viene del camino Porque mi Dios siempre Ha estado conmigo A la misma iglesia Ya no somos bendecidos en esta noche Y siempre está en el poder de Jesucristo Por eso dices tu palabra Que el poder te respire A la misma su nombre Si no estás respirando Quiere decir que ya se murió Pero si estás respirando Aún ahí sentadito Puede decir a mí Puede decir go de Dios Puede decir aleluya Puede decir Cristo vive Tienes ¡Suscríbete! Aleluya. Y sé que aquí no va a ser excepción. Estamos dejando bendición. Descansando de reconocer que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Que ya no nos vale. Que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Dios poderoso. Jesucristo está aquí. Y está ahí para bendecirte en esta noche. El hombre rico. Tenía muchos amigos. Tenía mucha economía. Hacía las fiestas con esplendidez. Sus amigos llegaban. ¿Cuántos han tenido amigos de Perlanda? Y cuando les pasas aquí estaban siempre. Pero cuando dejaste de pararme. ¿Dónde están los que decían Aleluya? ¿Dónde están los amigos? Cuando hay cerveza y amigos. Cuando hay cerveza y amigos. Pero cuando tú tomas la decisión. De decirle a Cristo. Vas a voltear para atrás. ¿Dónde están los que te seguían? ¿Dónde están los amigos? Ahora cuando haces fiesta. Fiesta cristiana en tu casa. ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están aquellos que decían? Lleguen contigo siempre. Siempre y cuando voy a seguir. Ahora voy a dejar solo. No me dejes solo. Esto es el tiempo que te diga. ¡No me dejes solo! This is a time that you don't have, he's not conmigo Let's try and say he's not conmigo He wants to be with you